¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Colección Worldwide Pues bueno, como lo dijeron en el título del video Vamos a ver un poquito de los Hot Wheels Legends Que son dos Pero en esta ocasión vamos a hablar de El que de todos están esperando Que es la Chevy Silverado Entonces pues antes de empezar vamos con el intro Así que pues vamos a ella Pues bueno, como ya lo vimos en el intro Aquí tenemos la Chevy Silverado Ya es viernes De hecho lo estoy grabando en este mismo día Que lo van a ver ustedes Pero yo la conseguí el día de ayer Hubo algún problema con Hot Wheels Porque se supone que la venta nacional Iba a salir a partir de hoy Pero pues como que se filtraron Los de Mattel no sabían Como por errores Y ya los estuvieron vendiendo en algunos Walmart Yo fui a buscarlos desde el miércoles Jueves también fui a ver Y no encontré absolutamente nada Entonces pues ya me vine a mi casa Dije chance los encuentro mañana Voy a darme otra vuelta O sea el día de hoy Y pues si efectivamente en la noche Bueno eran las 8 de la noche Yo estaba pues ya acostado Y vi que un chavo Puso en Facebook Que de hecho aquí les está apareciendo la captura Que pues él los consiguió En servicio a cliente de Walmart Que no estaban exhibidos Entonces yo dije No sé si así vaya a estar en mi Walmart Pero pues vamos a darnos una vuelta A ver qué pasa Eso fue a las 8 de la noche A pesar de que yo ya había ido Y fui Y efectivamente ya tenían ahí Los Hot Wheels Pero en una caja En servicio a cliente Perdón Entonces aquí lo tenemos Está muy bonito De hecho ya era de los últimos Entonces si ustedes aún no lo encuentran Vayan a preguntar a servicio a cliente Y pues le dicen que quieren conseguir este modelo Y pues ahí se los van a dar Entonces aquí está Está muy bonita Ahorita se refleja un poquito Pero pues vamos a ver las tomas hasta el final No se olviden Por la parte de atrás está padre Porque pues viene el blister Este plástico que lo cubre Con el logo de Hot Wheels Y además pues trae a la Chevy Silverado De en distintas pues posiciones Entonces se ve muy muy padre Y el color me gustó mucho Porque es como un rosa Miren ahí está Ahí se alcanza a ver Es como un rosa Pero pues como aperlado Y cabe mencionar que las llantas son de gomas Y es metal metal Es decir que es completamente de metal El carro Y hasta la base Miren ahí Ahí creo que se alcanza a ver un poquito Pero si es de metal Entonces está muy muy padre También les quería comentar Que este es un Hot Wheels ID del 2019 Como podemos ver es Legends Ahí viene Legends Tour Es el Highway Howler 3.0 Pero pues esta es de la primer versión Que sacó Hot Wheels de ID Que fue en 2019 Para el 2020 sacó uno si Que era especial para el evento Pero era un Bone Shaker El Bone Shaker está muy bonito Que de hecho aquí les va a estar Bueno más bien de este lado Les va a estar apareciendo La imagen del Bone Shaker Ese solo estuvo a la venta en Estados Unidos Y también en ese mismo año Sacaron un Pass and Geyser Que es un color dorado También les va a estar saliendo de este lado Pero pues está muy muy bonito Aquí está Es muy parecido a este Solo que Que pues en color dorado Supongo que esta vez Hot Wheels ya se dio cuenta De que pues aquí hay muchos coleccionistas Y ahora si ya va a empezar a traer Pues los Hot Wheels de los Legends Que antes solo los sacaban en Estados Unidos Entonces pues vamos a esperar Que así sea Que así lo sigan trayendo Y que no nos dejen atrás Como nos dejaron en 2020 Y pues aquí está este Entonces está muy bonito Este Chevy Silverado A mí me gustó De verdad Cuando vi que se estaba filtrando Yo estaba como loco Queriendo la encontrar Pero pues ya lo saben Los pueden conseguir en servicio a clientes Si no está colgado en sus Walmart Entonces pues Hasta aquí queda el video Pero no nos vamos sin antes ir a las tomas Así que pues vamos a ellas ¡Suscríbete al canal! Pues bueno Ya que vimos estas tomas Cuéntenme si ustedes ya la consiguieron Si la piensan ir a conseguir Y si les gustó este modelo Realmente está muy muy bonito Me gusta que pues Tenga así Pues el detalle Como de la flama En la parte de aquí arriba Y que no tenga El hoyo que tienen los básicos Que tenga su blister Entonces está muy bonito Voy a ver como le hago Un espacio aquí en mi cuarto Pero pues espero Que sigan trayendo Como ya lo mencioné Para el otro año Entonces Pues a ver como nos va Entonces Sin más que decir Nos vemos la otra semana Con otro video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!